Levantamos bases sólidas para impulsar un Ecuador que cuida y protege la primera infancia. Gracias al exitoso programa de vacunación impulsado por el Gobierno del Encuentro, el Ministerio de Inclusión Económica y Social reabre de manera progresiva los 2017 Centros de Desarrollo Infantil a escala nacional, beneficiando a más de 84 mil niñas y niños. Los CDIs brindan cuidado a niñas y niños de 1 a 3 años, con actividades lúdicas y de aprendizaje, seguimiento a control de salud y nutrición en entornos protectores. El Gobierno del Encuentro promueve el desarrollo integral de las niñas y niños.